Corte informativo Notimex El gobierno federal advirtió que ante el problema de las agresiones a periodistas debe haber una respuesta de Estado y así se está asumiendo, porque la libertad de prensa, al igual que la de expresión, es una conquista irrenunciable de las sociedades democráticas. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos rechazó que la salida de su país del Acuerdo de París contra el Cambio Climático signifique que el gobierno se excluirá de la discusión mundial del tema. México no responderá calificativos y tampoco cambiará su postura ante la situación en Venezuela, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a las declaraciones de la canciller venezolana, Delsi Rodríguez. La canciller de la República Federal de Alemania, Ángela Merkel, realizará una visita oficial a México los días 9 y 10 de junio próximos. Petróleos Mexicanos registró un aumento de 40.4% en sus ingresos por ventas de crudo al mercado estadounidense durante el primer cuatrimestre del 2017, revelaron cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos. El colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, dio a conocer una lista de 29 jugadores para los partidos del hexagonal final de la CONCACAF, rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 frente a Honduras y Estados Unidos, en la que incluye Jesús Dueñas. La mesosoprano mexicana Esther Gurrión del Valle hará su debut en foros importantes de Nueva York, Estados Unidos, como parte del programa del New York Lyric Opera Theater para jóvenes cantantes, que se realizará a partir del próximo 20 de junio. Notimex, comunicación global.